Qué triste fue decirnos adiós, no todos sabrábamos más Hasta la monotrina emigró, presagiando el final Qué triste no se puede sentir, los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será Sin él, los sueños de tu ser, que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor, mi no, con pasión mi vida La historia de este amor se escribió para la divinidad Qué triste Qué triste